Hola, ¿qué tal familia y amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Faltan muy pocas horas para que termine el año 2022 y quise grabar este video para compartirles cuáles van a ser mis propósitos para el próximo año en su versión del mes de enero. Acompáñenme. Y quizás te estés preguntando por qué en este video voy a hablarte de mis propósitos para el mes de enero 2023 y por qué no de algunas ideas para que tú te hagas tus propios propósitos de año nuevo. Y la respuesta es muy simple. Los propósitos tienen que ser personales y resultado del análisis, de la reflexión, de la evaluación, de cómo te ha ido en este año 2022. ¿Qué cambios quieres hacer en tu vida? Y a partir de ahí tienes que plantearte cuáles van a ser tus metas o propósitos para este año. Otra pregunta que quizás estés haciendo es ¿por qué te lo quiero contar si son mis propósitos personales? Quiero contártelo porque está comprobado que si se lo cuentas a alguien más, un familiar o un amigo, hay un mayor compromiso por cumplir esos propósitos o metas que te has planteado. ¿Y por qué son mis propósitos solamente para el mes de enero? ¿Qué va a pasar en los otros meses? Bueno, solamente son mis propósitos para el mes de enero porque cuando nos fijamos propósitos a largo plazo, como pudieran ser propósitos para todo el año, a dos años o a tres años, es muy importante que para que tengas una mayor posibilidad de cumplirlo, los vayas delimitando en partes y que estos objetivos sean medibles, alcanzables y delimitados dentro del tiempo. Entonces, yo quiero hacer estos propósitos solamente para el mes de enero porque probablemente para febrero logre algunos de ellos, tenga que hacer algunos ajustes o surjan nuevas necesidades. Entonces, es importante ir haciendo una evaluación mes a mes y no esperarte hasta que termine el año para plantearte nuevos propósitos. Y sin más, voy a comenzar con lo que es mi primer propósito para este mes del año que inicia. Lo se ha anotado aquí en mi libretita porque no quiero que se me pase ningún detalle. Y bueno, el primero es relacionado con las finanzas. Es donde he estado trabajando los últimos tres años y he tenido grandes avances. Entonces, quiero continuar por ese camino. Y mi propósito es hacer compras solamente tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. El año pasado yo me había puesto el propósito de no comprar nada los lunes. Y digo nada porque al hacer mi registro de gastos, aunque fuera poco, aunque fuera leche y tortillas o un café con las amigas, pero algo había que registrar cada día. Entonces, yo me propuse dejar uno o dos días libres de gastos en mi agenda de registro de gastos. Y este año quiero llevarlo un poquito más allá y tratar de hacer mis compras de despensa cuando sea necesario solamente en esos días. Lunes, miércoles y viernes para tener libre de gastos el martes, el jueves y quizás también el fin de semana. Aquí estoy diciendo quizás también el fin de semana porque bueno, voy a tener por ahí algún comodín para un sábado que viaje a la ciudad de Bronzeville y pueda comprar algún artículo que necesite, que ya tenga en mi lista, que sepa que me hace falta y que es una oportunidad de comprar. Si voy en sábado, pues claro que lo voy a hacer. Igual si hay algún festejo de cumpleaños con alguna amiga que no va a hacer todos los sábados o todos los domingos, pero si hay esa posibilidad, pues también se puede hacer una excepción, pero va a ser solamente algunos sábados. Lo que son mis compras de los artículos que yo necesite para la limpieza de la casa o para la despensa o algunas otras compras que se hacen aquí en la tiendita de la esquina o ya ven que no falta, pues voy a tratar de que sean solo lunes, miércoles y viernes. Y para febrero, según como vaya avanzando en este mes, para febrero voy a tratar de reducirlo aún más. Y mi segundo propósito va a ser no comprar artículos de cuidado personal hasta que termine lo que tengo. Ya he depurado bastante, he regalado algunos, pero no quise regalar muchos porque son perfumes, cremas, desodorantes, jabones o maquillajes que me gustan y que los uso de manera ocasional. Entonces, pues mi propósito para este año va a ser terminarme lo que tengo sin comprar. Como yo vendo y distribuyo productos Terramar Brands, pues para mí es muy fácil que si de repente no encuentro el delineador y ando deprisa, pues voy y agarro uno nuevo y lo abro. O que no encuentro donde deje el maquillaje, pues voy y agarro otro más y me lo pongo. Entonces, tengo dos o tres artículos que he abierto del mismo producto. Y entre los artículos que yo vendo, algunos que me han regalado y otros que he comprado o que me han dado de obsequio en alguna fecha especial, pues tengo muchos productos abiertos que puedo utilizar. Incluso tengo algunos todavía nuevo en su empaque original y quiero usarlos. No quiero desecharlos ni regalarlos, sino quiero darles un buen uso. Estas lociencitas tengo varias y pues ya las estoy utilizando también para aplicar en las cortinas, en la ropa de cama para que tenga un aroma fresco, agradable y pues tratar de utilizarlas hasta que se terminen. Y mi propósito de este año, pues es no incluir ninguno más en mi lista de compras relacionado con perfumes, cremas, desodorantes, jabones o maquillaje. Y el propósito número tres es no comprar más cuadernos o agendas. Tengo diferentes agendas, por ejemplo, para el registro de gastos. Esta es mi libreta del 2021 que me regalaron en un evento. Esta es mi libreta de gastos del 2022 que también me lo regalaron en la última reunión a la que fui antes de jubilarme. Y tengo para el 2023 esta libreta que compré a mediados del 2022, pero que trae agenda para 2022 y 2023. Entonces la estoy aprovechando para registrar aquí algunas notas importantes que me recuerdan mi propósito de salud financiera o finanzas felices, como le puse yo aquí a mi libreta. Y en esos meses que ya pasaron estoy aprovechando para eso, para algunas notas, para poner agradecimientos, compromisos. Y a partir de enero, pues ya ir registrando aquí. Tiene espacio para todo el año, así es que no necesito una libreta nueva para el control de mis gastos. Pero no solamente registro eso. Yo tengo agenda de registro de gastos, tengo agenda de registro de huertos, que es esta mi agenda. Y tengo también agendas de otros años anteriores, como esta que es la 2021. Y que pues no las descarto porque aquí tengo toda la historia de mi huerto y muchos aprendizajes que me gusta volver a repasar. Entonces es una, son libretas en las que pues recurro con frecuencia y tengo que tener a la mano. También tengo libretas de apuntes de un curso muy especial que estoy haciendo. Tengo otra libreta de creaciones en donde yo hago pues algunas notas sobre ideas que se me ocurren, algunos escritos. Tengo otra libreta para otros aprendizajes de otros cursos que estoy tomando porque me gusta tomar cursos de temas diferentes. Tengo también mi libreta de recetas y mi libreta de proyectos. Entonces son ya siete libretas que voy a utilizar este año, más las que estaba utilizando, que me gusta releer de vez en cuando. Ya son 14 libretas y pues no necesito ninguna más. Incluso tengo también otras libretas que todavía tienen algunas hojas. Entonces bueno, aquí puedo aprovecharlas también para escribir algunas otras notas. Y no las he querido descartar porque son libretas que me gustan, que me inspiran, que me encantan. Pero sí tengo el propósito de no comprar ninguna más. Ni en enero, ni en los meses subsecuentes. El punto número cuatro es cerrar la semana con el refrigerador casi vacío. Tratar de consumir todo lo que tiene durante la semana o al menos un 80-20 para no terminar mi semana con el refrigerador atiburrado de cosas que fueron sobrando durante la semana. Cuando yo era niña, el refri vacío representaba escasez. Recuerdo que venía un tío a visitarnos y decía, es que ese refrigerador parece tiro al blanco. No hay ni a qué pegarle si acaso tienen una jarra con agua. Y bueno, por muchos años yo traté de que mi refrigerador siempre estuviera lleno. Más porque trabajaba afuera. Mis hijos eran pequeños y estaban en casa. Mi mamá se quedaba en casa también. Y yo no quería que alguno de ellos me dijera, es que no hay que comer. Siempre trataba de que hubiera fruta, de que hubiera verdura, de que hubiera algunos alimentos ya cocinados que pudieran nada más calentar. Pero llegaba la semana y había mucha comida que tirar porque no se utilizaba. Entonces, pues yo ya no quiero que suceda eso. Ahorita, pues el exceso de comida no se desperdicia porque va a dar a las gallinas, pero tampoco ese es el propósito. Las gallinas tienen su alimentación especial. Así es que lo he estado probando ya en este último mes de diciembre y me siento feliz cuando abro el refrigerador el sábado o el domingo y veo que ya está casi libre. Que puedo ver todo lo que hay en el refrigerador y eso me encanta porque cuando hago la despensa y empiezo a cocinar y van quedando sobrantes, llega un momento en que ya no vemos qué hay y el yogur queda mero atrás y luego se vence, se caduca porque nadie sabía que había yogur. Entonces, pues me da mucha paz, mucha libertad, mucha confianza al poder observar bien todo lo que hay en el refrigerador y que ya no esté atiburrado de cosas. Así es que mi propósito para este mes de enero es terminar la semana con un refrigerador semi vacío. Porque un refrigerador vacío o semi vacío ahora para mí representa que estoy comiendo mucho más fresco, que estoy consumiendo menos artículos procesados, que no estoy cocinando de más, no estoy desperdiciando y que planeo mejor mi menú semanal. Mi propósito número 5 va a ser tomar durante este mes té de hierbas todas las mañanas de hojas frescas del huerto. Tengo muchas hojas que se pueden hacer en infusiones y que no las aprovecho y este año mi propósito para el mes de enero es tomar diariamente té de hojas de jengibre, de zacate de limón, de istafiate, de hierbabuena, de hoja de limón, de guayaba y de maracuyá. Ya que todas esas plantas las tengo aquí en mi jardín y ya con esas tengo para los 7 días de la semana. Y puedo todavía investigar qué otras plantas que ya tengo pueden servir para hacer esas infusiones. Y de ahí se desprende mi siguiente propósito que es el número 6. Y este es Aprender Arbolaria en 2023. El conocer e identificar muy bien a todas las plantas de mi huerto, saber cuáles son sus nombres y cuáles son sus propiedades, porque hay muchas que no conozco, que conozco por su nombre común, que las tengo en el jardín porque me regalaron alguna podita o porque tiene flores hermosas que atraen a las abejas, pero no conozco realmente qué otras propiedades tienen y qué beneficios me pueden aportar. Entonces el investigar sobre ellas es otro de mis propósitos para este mes. Y el propósito número 7 es tomar 3 batidos o licuados durante la semana por este mes de enero. ¿Por qué tan delimitado así que solamente el mes de enero y que solamente 3 días a la semana? Es porque hacerlo diario para mí no es sostenible. A mí me gusta morder la fruta, masticarla, comer. Entonces el tomar mucho líquido para mí no es sostenible por un tiempo muy largo. Pero ya lo he hecho antes, entonces sí sé que por un mes y 3 días de la semana lo puedo combinar muy bien con mi alimentación, que además me facilita la digestión, me desinflama, me hace sentir ligera y me da mucha energía. Entonces lo voy a hacer por este mes de enero que me va a caer muy bien con tantos excesos de tamalitos, chocolate y pan y recalentados navideños. Me va a ir genial. Propósito número 8 es dejar de acumular cajas, frascos y envases. Entonces me gusta mucho reutilizar, tratar de no dejar tanta basura en el mundo, como yo digo. Y eso me lleva a querer guardar todos los frascos de yogur, de mantequilla, los envases de café que toma mi mamá y las cajas que llegan por las cosas que pedimos por paquetería, que de hecho yo no pido mucho, pero mis hijos sí piden con frecuencia. Entonces pues los voy guardando y llega un punto en que ya hay una acumulación tan grande que la casa siempre se ve desordenada. Entonces ya tengo un espacio específico donde voy a guardar esos envases que puedo utilizar luego en el huerto para germinar semillas, para dar de comer a las gallinas o para poner alguna plantita en agua, en el caso de los frascos, para hacer algún macerado de ajo o algo que vaya a utilizar en el huerto. Pero he decidido que en este mes de enero solamente voy a tener un máximo de tres. Las cajas que vayan llegando, por más bonitas que sean, solamente voy a dejar aquellas que puedo utilizar para organizar mis cajones, para organizar la ropa, para organizar los productos y voy a descartar todas las que no utilice de momento. Todas las cajas que no se vayan a utilizar van a tener que ir a parar en ese mismo día y si se puede en esa misma hora a la composta. Y bueno, respecto a los papeles, también ya he reducido una gran cantidad de papeles, pero tengo tendencia a acumular tanto folletos como recibos, notas, promociones y pues llega un momento que por más que tire, me vuelvo a llenar de papeles. Así es que ahora tengo una carpeta en donde voy a estar guardando solamente los tres últimos recibos de la luz, del agua, del predial y cuando llegue un recibo nuevo, pues uno va a tener que salir de ahí. También todas las notas, pues se van a tirar después de que sean ya anotadas en mi registro de gastos, van para afuera, al compostaje. El siguiente propósito es dormir antes de la medianoche. Sí, no solamente en año nuevo, durante todo el mes de enero. Ya me he propuesto antes dormir a las 10 de la noche. Incluso tengo una alarma a las 10 y otra un poco antes para irme preparando para dormir a las 10. Pero la verdad, muy pocas veces le hago caso. Sobre todo cuando estoy creando algo o que estoy editando un video, pues se me van las horas sin sentir y es muy fácil que llegue hasta las 2 de la mañana. Entonces, mi propósito para enero va a ser ponerme como límite a las 12 de la noche. Tratar de dormir a las 10, pero si me tengo que exceder, tratar de que no pase de la medianoche. Yo me he dado cuenta que me inspiro y como que funciona mejor de noche. Incluso algunas veces estoy acostada y estoy pensando en algo que voy a crear o algo que voy a escribir y mejor me levanto y lo anoto. Porque si no lo hago así, batallo para dormir y después en la mañana ya no me acuerdo ni de qué se trataba. Entonces, tengo siempre al lado mi cuaderno y mi pluma para que si me llega la inspiración en ese rato, anotarlo de inmediato. Y bueno, como yo me levanto a las 8, jamás podré ser parte de ese club de las 5 de la mañana. Más bien podría ser de las 9 de la mañana. Yo me levanto a las 8 hasta que siento el sol que ya está entrando por el cuarto y diciéndome ya levántate, sal de esa cama. Pues aunque yo me duerma a las 12 de la noche, duermo mis 8 horas diarias, pero sé que el cuerpo no descansa igual. Así es que voy a tratar de acostarme a las 10, aunque me siga levantando a las 8. Ventajas de no trabajar fuera de casa. Y mi propósito número 10 para este mes es terminar de sistematizar mi curso de huerto, que se llama del jardín a la cocina, para lanzar la tercera generación en este próximo mes de marzo. Entonces, en enero tiene que estar listo toda esa parte de las herramientas para sistematizar el curso. Y bueno, también relacionado con este punto y de o dentro del mismo, tengo el crear más contenido para la página de Facebook, ya que tengo una página de Facebook y un grupo. Aquí en YouTube estoy haciendo uno o dos videos por semana. Casi siempre es rara la semana que he fallado y luego de repente hago tres la siguiente semana. Pero en Facebook sí tengo muy abandonada mi comunidad. De repente subo algo y luego se me olvida y ya no le doy la continuidad y la atención que necesita. Entonces, me han dicho, me han pedido mucho que haga videos para TikTok, pero no quiero tener muchas plataformas que después no pueda atender. Quiero centrarme solamente en esas dos, en Facebook y en YouTube, al menos por este mes de enero. Puedo quizás planteármelo para marzo, abril o algún otro mes, el aprender a utilizar esa otra herramienta porque me gusta mucho aprender. Pero por ahora, en el mes de enero, quiero enfocarme solamente en las dos que ya tengo y pues hacerlo mejor. Así que mi propósito para este 2023 es seguir creando contenido sobre huerto, alimentación, estilo de vida saludable, minimalismo y finanzas felices para estar más presente en Facebook y YouTube porque nunca sabes cuándo tu mensaje va a llegar a alguien que lo está necesitando. Y esos son mis 10 propósitos para este primer mes del año. Yo te doy las gracias por acompañarme durante todo este año que está terminando y por dejarme un comentario que me anima a continuar, por hacerme saber cuándo un video te es interesante, te motiva o te aporta algo que suma a lo que tú ya sabes. Gracias, 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 porque el saber que estás ahí de aquel lado de la pantalla me motiva y me compromete a hacerlo mejor y a seguir en movimiento. Te deseo un muy feliz fin de año, que este 2023 tengas la salud y la energía suficientes para hacer realidad todos tus proyectos, que disfrutes mucho de estar en tu familia, que sea un año lleno de bendiciones. Te mando un fuerte abrazo y me comprometo también a leer este mes todos los comentarios. Así es que no dejes de escribirme si algunos de mis propósitos coinciden con los tuyos o cuáles otros crees que pueda incorporar que me van a ir muy bien. Nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!